Módulo Académico de Aprendizaje, Hoja de Cálculo, Unidad Didáctica 2, Presentación y Análisis de Información. A través de Microsoft Excel se pueden desarrollar diversos modelos de análisis de información, lo cual permite organizar, consolidar, procesar, filtrar y generar informes gráficos encaminados al análisis y toma de decisiones a través de la información de los tableros y métricas proporcionadas al usuario. El estudiante aprenderá a identificar diversos orígenes de datos teniendo como referencia principal las tablas de Excel como fuente de dato para la generación de los tableros, usar herramientas de gran aplicabilidad como lo es el Power BI, utilizado en la acreción de tableros y análisis gráficos de información, crear objetos visuales de diversa naturaleza teniendo en cuenta el tipo de aplicabilidad. Los conocimientos adquiridos en esta unidad representan una gran herramienta de aplicación en el entorno logístico, empresarial y personal que le permitirán al estudiante tomar decisiones objetivas a través de la analítica de datos. Bienvenidos. Traducción, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.